Acá en Canarias, con el grupo Lata y... Acá están, chau. Vamos, que estamos al aire. Sí, señor. Acá estamos. Claro que sí. Arranca. Quiero un 10, como siempre, por la pantalla elegida por toda la familia a lo largo y ancho de la República Argentina. La pantalla del 10 TV. A todos ustedes ya mismo les digo bienvenidos y ya predispónganse a pasar la bomba en este programa. Señoras y señores, lo decía recién, ellos están listos. El programa se nos pasa volando. Nosotros vamos a arrancar con muy, pero muy buena música. Atención porque les va a encantar, de verdad. Les va a gustar un montón. Es la presentación. Son los encargados de romper el hielo en este Quiero un 10. Sábado, 3 de septiembre. Arrancamos el mejor mes del año de la mejor manera y les decimos. Este es el show en vivo del grupo Lata y... Subile. Hoy voy a mirarte, voy a mirarte, voy a llorar, voy a encontrarte. Este es el juez nunca más, dejaré de ir. Y si como un viento llega el frío, aquí mis brazos son tu abrigo. Y mis manos se podrán cuidar Porque mi camino se aclaró Se aclaró Desde que te vi ya soy mejor Desde que te vi ya soy mejor A tirar más carne al asador Exacto, se vinieron con toda la artillería Me encantó Están ahí bancando Jerez, Juli, El Bellaco Nuestros percusionistas Esta es la formación oficial Con toda la banda Con todos los músicos Yo lo destacaba justamente por eso al principio Porque me encanta que digan Tenemos que ir al programa Vamos a concursar Pero sobre todo vamos a mostrar nuestro talento Y que sigan o no sigan en el programa Esto es como parte del camino para su carrera artística Así que de mi parte Desearles lo mejor Y que sigan todos Pero todos los éxitos Y lo decía recién Ustedes son los principales protagonistas Y evidentemente La presentación de los chicos Les viene gustando Y los están votando ¿Estamos listos? Segunda canción Segundo tiempo Para la presentación del grupo La Tai Dale Mueve tu cuerpo Mi vida morena transensual Vibra la tierra Si baila la salla caporal Me quemas como el sol Y siento en mis penas el calor La llama del amor Bailando sallas encendido No puedo yo apagar Y todo este pueblo de pasión Me quemas más y más Bailando sallas tú y ya Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! No, 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 no! ¡Viene a la profe, viene a toda la familia Y a los amigos que contienen a los artistas Y que los apoyan en esto de querer avanzar en las cuestiones relacionadas al arte Porque eso es muy importante Porque en Salta, en Salta no hay gran apoyo en ese sentido Y es una lucha y hay que remarla y hay que estar Por eso también nos encanta que esta vidriera funcione en Canal 10 Nos encanta que este programa exista para todos ustedes No solamente para que sea una puerta que se le abre a los artistas Sino para que del otro lado se sepa y se entienda que en Salta hay un montón Y de los buenos y que se hacen un montón de cosas Se acomodan los demás finalistas y seguimos disfrutando de muchísimo talento Y de esta primera final que está como loca señores No se muevan de la pantalla del 10 TV ¡Chao, volvemos! El 10 TV Televisión Salteña Televisión Salteña